¡Suscríbete al canal! Por lo cual ustedes pueden votar por lo que quieren ver en el especial 100 suscriptores La verdad es que la encuesta va a estar abierta hasta que llegan los 99 suscriptores Que la verdad es que llega a ser un gran tiempo Puede llegar a serlo o puede que sea muy poquito tiempo Pero sí, entonces sí Las cosas que van a estar en la encuesta van a ser las siguientes Primero, el 50 frases memorables de videojuegos En este video yo voy a buscar 50 frases memorables de los videojuegos Y cosas así Y las voy a poner Después sería el setup Que sería que les enseñe dónde está mi zona de mi juego Y qué es lo que tengo Podría ser también una nueva intro Un agradecimiento Que eso sería algo muy básico Que nada más sería un agradecimiento Y las especificaciones de mi computadora La votación, como les digo, va a estar abierta hasta que llegue a los 99 suscriptores Y voy a elegir dos cosas O sea, las dos cosas que tengan más votos son las que voy a elegir Después, el setup y las especificaciones de la computadora Es muy probable que estén Bueno, van a estar de alguna manera como que las dos juntas Es decir, si tú votas Sigan a setup Eso significa que voy a estar Que también voy a poner las especificaciones de mi computadora Para que sea un video más completo Así que, bueno Entonces, Alfonso, ¿por qué los separas? Pues no sé, nada más Pero así que, bueno La encuesta va a estar en la descripción Y bueno, chicos Ya creo que ya es hora Esperamos, como siempre Relájate Mejor algo más movido Por favor, dale me gusta Y suscríbete